Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y estoy de vuelta para hacer una nueva transmisión de esto que es el Club de la Mente. Todos los días leo un libro, todos los días comparto conocimiento, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Es por eso que todos los días comparto el nuevo libro que leo y mi intención es crear la biblioteca o el conjunto más grande de información en Latinoamérica y en Hispanoamérica al respecto de todo tipo de temas, los que tú prefieras, los que tú gustes, ejemplo, negocios, ejemplo, desarrollo personal, espiritualidad, el tema que tú gustes, salud, incluso relaciones interpersonales, porque de eso se trata. Cuando tú adquieres más información, cuando tú adquieres más conocimiento, lo que logras es precisamente impactar más en tu toma de decisiones. Tus neuronas son básicamente más inteligentes cuando sigues este proceso, cuando aprendes mucho más. Hay diferentes maneras de aprender, pero la lectura definitivamente es una de las que engloba mayor importancia para tu intelecto. Hola, hola, Harold, ¿cómo estás? Saludos hasta Bogotá, Colombia. Entonces, las que conlleva, la que engloba mayor entendimiento, mayor mejora para tu cerebro, para tu inteligencia, incluso para tu felicidad, aunque no me lo creas, es precisamente leer. ¿Leer por qué? Porque esto incrementa tu capacidad de entendimiento, tu capacidad de toma de decisiones, al mismo tiempo de que algunas personas los relaja. Y básicamente, lo más importante, más información, es igual más opción a tomar decisiones. Si alguna vez no sabes qué hacer, estudia y empieza a aprender al respecto de eso que no sabes qué hacer y entonces vas a encontrar una solución. Es obvio. O sea, en algún momento de mi vida yo también dije, wow, tengo este problema emocional, este problema, no sé. ¿Y qué pasa? Empiezas a aprender, empiezas a investigar, empiezas a buscar la mejor manera de solucionarlo y en poco tiempo vas a encontrar la respuesta. Si sabes hacia dónde buscar y hacia dónde dirigirte. Este libro del que voy a hablar el día de hoy se llama How Google Works o Cómo Trabaja Google. Fundamental este libro, como puedes ver, no es un libro, es un diccionario de conocimientos. Yo lo denomino como la mejor guía de contratación, talento y cultura empresarial. Te lo voy a repetir, la mejor guía de contratación, talento y cultura empresarial. Google no es la mejor empresa del mundo o una de las mejores empresas y más rentables del mundo porque inventó algo nuevo. Tampoco es una de las mejores y más grandes empresas del mundo porque hizo algo que nadie había hecho, sino se mantiene como una de las empresas más, 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 más grandes del mundo. Precisamente, sí, por supuesto, se lo puedes buscar en Amazon. Seguramente Eric Smith y Jonathan Rosenberg son los autores. Eric Smith y Jonathan Rosenberg son los autores. De hecho, este no es un libro como en muchas ocasiones que es un periodista el que va donde Google y averigua, ¿no? Averigua si sobre la empresa y se mete, no, 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 para nada. Jonathan Rosenberg fue vicepresidente de la parte de productos, desarrollo de productos y Eric Smith fue CEO de Google del 2001 al 2011, de hecho. Entonces, estás recibiendo información directamente de adentro de la empresa, de las personas que trabajaron en la empresa. Fundamental. Entonces, como te decía, la diferencia principal de Google, a mi gusto, no es la creación de algo distinto, sino es saberlo mantener a través de crear una cultura de constante innovación, de constante mejora y de un grupo unido de personas extremadamente inteligentes. Sí, te lo puedo decir, no solo los que hicieron Google fueron genios. Los que trabajan en Google también son genios hoy en día, ¿me entiendes? Los que trabajan en Google siguen siendo genios. Ellos buscan un grupo de personas y por eso le llamo la guía de contratación de talento y cultura empresariales. Son las tres cosas que ellos más buscan. Pero te voy a dar, tengo más de 15 páginas de anotaciones, de hecho, pero hoy te voy a compartir rápidamente las más importantes, las que más llamaron mi atención. Como te dije, Eric Smith, CEO de 2001 a 2011. ¿Qué dice? Perdiste el interés en la lectura. Perfecto. Vamos a ver, Harold. ¿Qué más dices? Información en los negocios. Espero darle cariño. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque te haces más inteligente. Así de sencillo. Tomas mejores decisiones. Por ahí he escuchado, hay personas que prefieren aprender haciendo, personas que prefieren aprender escuchando audios, etcétera. Y por supuesto que lo puedes hacer, pero nunca eliminas la lectura porque simplemente te hace más inteligente. Otra cosa que se ha perdido es, por ejemplo, escribir a mano. Todos escribimos en la computadora, en el celular y estamos perdiendo inteligencia literalmente. Estamos perdiendo capacidades psicomotoras que nos van a impedir después seguir avanzando. Literalmente, te lo puedo decir. Puedes seguir escuchando audios, puedes seguir esto, pero esas habilidades de intelecto nunca las pierdas porque si pierdes eso vas a tener una desventaja con respecto a otras personas. Literalmente. Ejemplo de ello, Richard Branson. A Richard Branson le dijeron, tú eres disléxico, tú tienes ADD, entonces no puedes leer, no puedes aprender mediante palabras. Y ¿sabes qué hizo? Se esforzó el doble para poder aprender a leer, para poder aprender a comunicarse, para poder mantener su enfoque, a pesar de todo. Porque él sabía que si no aprendía a tener unas habilidades cognitivas superiores, no iba a poder triunfar. A pesar de que consiguiera un grupo de genios alrededor, como lo hemos escuchado. Es cierto, esta frase, hay que saber rodearse de personas más inteligentes que tú. Pero si en algún área tú no eres más inteligente que ellos, difícilmente van a estar contigo durante mucho tiempo. Sigamos hablando rápidamente porque tengo muchísimo, muchísimo contenido que compartirles. No te voy a compartir las 15 páginas, pero al menos algunas lo más rápido posible. La frase fundamental con la que empieza este libro es, las empresas se sienten cómodas haciendo lo que están haciendo, con algunos intercambios incrementales. Escúchame esto, las empresas se sienten cómodas haciendo lo que hacen hoy en día, cambiándola poquito a poquito. Eso lleva a la irrelevancia empresarial. ¿Por qué? Porque hoy en día, y esto fue lo que me voló la cabeza desde el principio del libro, los cambios no son evolutivos, son incrementales. ¿Qué quiere decir? No, no son evolutivos, son revolucionarios. No incrementales, revolucionarios. ¿Qué quiere decir? Hoy en día tienes Google, mañana desaparece Google y aparece una tecnología totalmente diferente. Hoy existe Facebook, mañana desaparece Facebook y aparece una tecnología totalmente diferente. Puede ser, no estoy diciendo que Facebook vaya a cerrar ni que Google vaya a cerrar, puede ser que el mismo Facebook desarrolle una tecnología que se vote a sí mismo o que el mismo Google desarrolle una tecnología que se vote a sí mismo. Pero lo hemos visto con empresas que nacieron hace cinco años, fueron extremadamente exitosas, empresas billonarias y poco a poco van desapareciendo. Ejemplo de ello, Twitter, por ejemplo. En un momento fue un pico, fue el top, fue el rey del mundo y hoy en día lo vemos no decayendo, pero sí no con la misma, con el mismo poder de antes. Entonces, los cambios hoy en día, y eso es la base fundamental de Google, es que los cambios en la tecnología, en la innovación son revolucionarios y no evolutivos. No van paso a paso, sino que precisamente, exactamente como Canon ejemplo, sino que precisamente hoy estás en uno y mañana cambias a diez. Después estás en ocho y el otro día cambias a cincuenta. Así de sencillo. Los cambios son revolucionarios. Transformas la tecnología de un día a otro. Eso es lo que está pasando hoy en día y es por eso que Google piensa en esa virtud. Y primero que nada, cultura es todo. Es lo que más me encantó de este libro. Habla de cultura, cultura es todo. Habla con los ingenieros y pregúntale a tu propia gente qué es lo que quiere. Pregúntale a tu propia gente cómo puedes encontrar una conciliación en virtud de su trabajo. Y eso es lo que se ha organizado Google. A que la misma gente sea quien ellos decidan qué es lo que debe hacerse la empresa. Ellos decidan hacia dónde deben ir. Nadie tiene la ley en la mano. Nadie tiene el poder en la mano, aunque hay rangos y todo. Pero básicamente todos están abiertos a poder compartir ideas, a poder implementar cosas. Y ellos le llaman los creativos inteligentes. ¿Qué son los creativos inteligentes? Son la clave de Google. El secreto de Google son los creativos inteligentes. De hecho, tengo un mentor que utiliza este libro. Como ves, es una biblioteca, un diccionario de cómo trabaja Google. Esa es la única guía de contratación que lo utiliza. Porque le dice los creativos inteligentes, y te voy a decir ahorita, son como 15 características de los creativos inteligentes. Primero, tienen conocimientos técnicos. Google quiere gente que tenga conocimientos técnicos. Y creo que cualquier empresa quiere gente que tenga intelecto, que tenga capacidad para poder hacer cosas técnicas. Además, también tienen conocimientos prácticos. No son únicamente doctores, ni son ingenieros, ni tienen títulos universitarios. No se trata únicamente de eso. No se trata únicamente de tener conocimientos académicos, sino también conocimientos prácticos. Si no puedes llevar a la práctica lo que estás diciendo, no sirves de nada en Google. Entonces, esos son los creativos inteligentes. Conocimientos prácticos y también teóricos. Además, son analíticos. En este caso, en este caso, analíticos quiere decir que vas a poder tomar decisiones basado en información que llega a tu cerebro. Requiere ser analítico. Si eres una persona, de hecho, este mentor que te digo, pide que tenga un IQ superior a. No es una de sus principales barreras de entrada a su empresa, pero sí es muy importante para él que tenga un IQ superior a un coeficiente intelectual, creo que superior a 120, que no es extremadamente alto, pero sí es bastante más arriba del promedio. El promedio, de hecho, en Latinoamérica será por ahí 98 de coeficiente intelectual. Entonces, él pide que sus empleados tengan más de 120 de coeficiente intelectual. Así de sencillo. Entonces, en Google quizás no exista eso, pero sí que tome decisiones. Ese es otro de los elementos, que tome decisiones, que él por su propia cuenta vea información y decida qué es lo que hay que hacer. Sabe de negocios fundamental. Hay personas que dicen, yo solo me dedico a esto, yo trabajo en esto, esta es mi posición, este es mi lugar. No. Es una persona abierta y que sabe de negocios, que puede negociar, que puede hacer que la empresa crezca, aunque el dueño no esté. Es competitiva. Una persona que siempre está buscando que su empresa sobresalga, que su empresa mejore, que ganen siempre con el resto de empresas. Una persona competitiva. Comprende al usuario y comprende que hay que servir al cliente. Eso es fundamental. Hoy en día yo estoy implementando también algunas estrategias con la ayuda de un coach. Cómo mejorar mi atención al cliente. Cómo mejorar el servicio al cliente todos los días en una de mis compañías. Además tiene ideas nuevas. Todo el tiempo tiene ideas nuevas. Todo el tiempo está creando. Todo el tiempo está buscando nuevas maneras. Es una persona curiosa, también fundamental. Es una persona que siempre está tratando de mejorar. Una persona que siempre está tratando de hacer que las cosas pasen. Eso es How Google Works. Cómo trabaja Google. Te estoy diciendo el secreto del creativo inteligente. Este libro de verdad, como te digo, es una biblioteca de conocimientos. Es una biblioteca de resultados. Es una biblioteca de cómo contratar y encontrar talento y crear cultura empresarial. Entonces, el creativo inteligente tiene varias características. Tiene ideas nuevas todo el tiempo. Además es curiosa. Además asume riesgo. Está dispuesto. Está dispuesta a poder tomar decisiones. A poder elegir cosas y asumir el riesgo y hacerse responsable por ese riesgo. Además es una persona autodirigida. Eso es fundamental. Normalmente cuando tú vas a buscar contrataciones, es súper problemático encontrar a alguien que tome decisiones por sí misma, que se dirija a sí misma. Básicamente en latinoamericano sencillo, que no haya que decirle las cosas, sino que él o ella escojan qué hacer en el momento dado. Entonces, si viene un cliente y le dice, hey, fíjate que quiero devolver este producto, lo que sea, y no tiene el manual y en el manual no está la instrucción para hacer eso, necesitas que sea una persona autodirigida, una persona que sepa qué hacer, aunque no tenga una instrucción específica. Fundamental para Google, las personas creativas inteligentes. Y termina las cosas, fundamental. No deja las cosas a medias, no deja las cosas a la mitad, no deja las cosas sin funcionar, no le gusta que las cosas queden a medias. Así de sencillo. Después de esta parte, los creativos inteligentes son el secreto de Google. Hablamos de la cultura. La cultura es crear tus propios eslóganes. Es que la gente ame lo que tú vives, tu misión, tu objetivo, tu propósito, que vivan realmente lo mismo que tú vives. ¿Sabes? Alguna vez escuché a uno de mis mentores, dueño de una empresa, uy, como de 600 millones de dólares, que él decía, tú sabes cuál es tu visión. Tú como dueño ideaste tu negocio, ideaste la visión, tú la sabes, te la sabes de memoria, la vives todos los días, te despiertas con ella, comes con ella, te bañas con ella, lees con ella, compartes con ella, pero tus empleados no lo saben. Entonces necesitas hacérselo saber, necesitas decírselos que ellos también vivan la visión, la misión como tú la vives y no nos sirve de nada. Y no hablo de misión y visión empresarial, nosotros somos una empresa, nada de eso. Simplemente, ¿para qué existe tu empresa? ¿Cuál es el objetivo por el cual sirve tu empresa? ¿A quién le ayuda? ¿Y cómo le ayuda? Y que entiendan eso y que sepan que hay personas, seres humanos detrás comprando los productos, que tienen una ilusión, un sueño, una visión al comprar tus productos. Aunque estén comprando papas fritas, tienen un sueño cuando llegan ahí, ¿me entiendes? Tienen una necesidad que va a ser suplida en su corazón. Entonces la realidad es esa. Aunque estén comprando papas fritas, tú tienes una misión como empresa y tu gente que te apoya debe saberlo. Hay muchísimo contenido, la verdad, voy a ir mucho más rápido. Crear cultura, comer, vivir y trabajar juntos. Literalmente en Google es amigable, es tan amigable el ambiente que quieren comer, vivir e incluso trabajar todo el tiempo juntos, todo el tiempo avanzando. El desorden es virtud, es otra de las cosas que dicen por ahí. Ellos saben que en el desorden pueden crear. No les preocupa el caos, no les preocupa la anarquía, a menos obviamente que sea descontrolada. Cuando tú tienes un, aunque suene raro, desorden controlado, entonces puedes crear, puedes construir. Algo que me encantó, no escuches a los hipopótamos. ¿Cuáles son los hipopótamos? Las personas que más ganan en la empresa, las personas con rangos más altos. En algunas empresas se crea algo que se llama expertocracia. De hecho aquí hay una frase de Jim Barksdale, que fue director de Netscape, donde él dice, chicos, si tenemos datos, basémonos en los datos. Si solo tenemos opiniones, basémonos en la mía. Eso es expertocracia. Si tenemos datos, basémonos en los datos. Si tenemos opiniones, basémonos en la mía. ¿Me entiendes? Es yo tengo la razón, yo lo que yo digo, es cierto, y todos mis empleados y personas que trabajan conmigo deben escuchar y seguir instrucciones. Google no trabaja así. Google dice, todos tenemos el mismo nivel, todos tenemos el mismo nivel de inteligencia, por eso contratamos bien, por eso escogimos a las personas correctas, así que todos podemos opinar y todos podemos poner nuestras opciones sobre la mesa. Así de sencillo. La regla del 7 y la regla Bezos de dos pizzas. De hecho, Jeff Bezos, el dueño de Amazon tiene esa regla que dice, si no puedes comprar dos pizzas y que todo tu equipo coma, entonces tu equipo es demasiado grande. Tu equipo es un desorden total. Un equipo de 50 personas es desordenado, un equipo de 50 personas se pierde en politiquerías, como dicen, en, hey, ahora vamos a pasárselo al director general, ahora tiene que aprobarlo él. Es la peor tontería del mundo para Google. Tiene la regla del 7. Todos los equipos deben de tener 7 personas o menos. Es decir, 7 personas y el director. 7 personas y el director. De hecho, conozco otra empresa que es extremadamente exitosa, una de las que más me agrada a mí, que más me gusta, que tiene esa misma regla. 7, 7, 7, 7, 7. Eso es fundamental para pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Más de 7 personas al cargo de un solo director, de una sola cabeza, es extremadamente complicado de manejar. Trabajar en exceso y divertirse. Eso es fundamental. Cuando ellos, es un hábito de Sara, perfecto. Cuando ellos trabajan, cuando tú les das diversión, cuando tú les das lo que quieres, obviamente, como te digo, es un desorden ordenado. Es un caos organizado. Cuando tú les das absolutamente, concilias con tu gente, creas una cultura de misión, entonces trabajar en exceso se vuelve divertido literalmente para ellos. Por eso los ves y pareciera que están jugando, pero están trabajando y produciendo extremadamente. ¿Por qué? Les diste la visión, les diste hacia dónde van. Tienen claro que están aportando la vida de otras personas, entonces trabajan todo el tiempo con eso, pero debes recordárselos. Acuérdate de esto. Muchas veces hemos escuchado motivación empresarial, ¿no? Y sabes que la motivación es como la suciedad del cuerpo humano. Perdona el ejemplo. ¿Por qué? Te bañas todos los días, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú sales a la calle y vas a caminar por ahí, te ensucias y luego regreses y te bañas otra vez. Lo mismo es la motivación para uno mismo y para los empleados y para el equipo de trabajo. Hoy puedes haberles hablado un discurso increíble como si fueses el Braveheart o los discursos de los caballeros del tiempo de los castillos y están inspiradísimos y están motivadísimos y tienen una gran energía y mañana ya no sirve eso. Ya se les olvidó, ya se les pasó la motivación, la emoción y fue a la basura. Todos los días debe ser en un recordatorio constante de tu misión, de tus objetivos de vida. Además de eso, intuiciones técnicas, súper importantísimo. Intuiciones técnicas quiere decir que no vayas únicamente por investigaciones de mercado. En Google no van por investigaciones, no van por nada de eso, van por intuiciones técnicas. ¿A qué se refiere con intuiciones técnicas? Lo que se te ocurre, hay un elefante rosa en la habitación. Ahí tienes clarísimo cuáles son los cambios que tienes que hacer con la razón, con el sentido común. Pero obviamente utiliza los datos para validarlo. Pero las teorías, las propuestas, las hipótesis vienen de la intuición. Sigamos avanzando rápidamente. El talento, la contratación es lo más importante para Google. Ya voy terminando con el contenido. Quiero compartirte porque tengo demasiado contenido. El talento, la contratación es lo más importante. El efecto rebaño que le llama. Si tú tienes a una persona que produce bien y a 10 personas que producen mal, vas a tener pronto a 10 personas, 11 personas que producen mal. ¿Por qué? Porque las 10 le ganan a uno. Si tú tienes a 9 personas que producen bien y a una que produce más o menos, pronto vas a tener a 10 personas que producen bien. ¿Por qué? Por el efecto rebaño. Si todos están trabajando bien, los que no están trabajando bien, empiezan a trabajar bien. Entonces siempre buscas tener un equipo de trabajo poderoso, un equipo de trabajo. La contratación es el secreto de Google.